La verdad solo quiero hacer este video como para desahogarme Siento que no es necesario darle explicaciones absolutamente a nadie Es más como para liberar absolutamente todo lo que siento Últimamente mi vida no ha estado muy fácil He tenido que desapegarme de cosas, de personas, hasta de mi mascota Y desde noviembre mi vida dio una vuelta muy drástica Tal vez nunca esperé que me sucediera Jamás pensé las cosas fuesen así O siempre hubieran sido así y que yo era una niña muy pequeña Como para no darme cuenta que eran así En esta vida mi prueba y mi misión más grande es la familia Y no hablo de toda, sino de la más cercana Y yo crecí creyendo que tenía la familia perfecta Y mis papás me hacían creer eso Yo no podía tener una vida más perfecta De hecho antes de que se cayera Que todo se fuera a precipicio por decirlo así Yo le dije a mi mamá como Nunca he tenido problemas Y si han sido, han sido muy pequeños Que no entendía por qué la gente pasaba tantas cosas Siento que siempre hay niveles de situaciones A veces perdemos amigos Nos alejamos de otros seres Pero nunca esperamos la partida de personas que Tú amabas con el alma Como lo son tus padres Y toda mi niñez vivía engañada Con una familia que no era perfecta Y que mi mamá tuvo que luchar Toda mi vida haciéndome creer que tenía una Una vida de cuento de hadas Como desde mis 13 años Absolutamente todo empezó a caerse De una forma extraña Pero nunca me hice consciente de la situación De hecho nunca vi la verdad de la situación Una persona nos falló a mi mamá y a mí Prácticamente nos hizo la vida a pedazos Siempre mi mamá y yo intentamos Cambiarlo con amor Ayudarlo con amor Todos los sentidos Desde la compañía Desde la ayuda Hasta la alimentación Todo con amor Dándole sus espacios Ayudándolo a evolucionar Pero esa persona nunca quiso Nunca quiso recibir esa ayuda Tanto nunca cambió Y nos terminó abandonando Mi mamá y yo quedamos completamente solas Gracias al universo Tenemos al resto de nuestra familia A mi abuela A mis tías A mis primas Que han estado ahí para apoyarnos y levantarnos Pero es muy difícil Tú toda la vida creer que tenías El amor de una persona Que al final del día te diste cuenta Por su propia boca Que no le importas Que nunca le importaste Y fue muy choqueante para mí Es muy choqueante para las personas Que amamos desde el fondo de nuestro corazón Y amamos tan sinceramente Desde noviembre Que antes de noviembre Empezaron muchos problemas en mi casa Yo me fui de viaje Y no esperaba que todo lo que estaba sucediendo Estaba pasando Tampoco querían contármelo Como para no estresarme en mi viaje Cuando llegué aquí A mi casa Absolutamente todo estaba destruido Ya ese ser se había ido de aquí Y no vivía aquí Y mi mamá estaba sola Y rota A veces me duele escuchar a mi mamá decir Que ya no puede más No solo por culpa de ese ser que nos hizo tanto daño Sino porque a raíz de eso Luego en enero Pasó noviembre Pasó todo eso Fue muy difícil Porque había muchas cosas de por medio Había mucha desestabilidad emocional Todo noviembre fue un mes demasiado duro para nosotras Un mes donde tuvimos que enterarnos de muchas verdades Que nunca creímos que eran así Entonces tuvimos que ver, escuchar y leer cosas Que fueron demasiado difíciles de asimilar Es muy triste ver como todas las mujeres se identifican Con la historia de Shakira, por ejemplo Mi mamá fue una de ellas Prácticamente les sucede lo mismo Y que quedan absolutamente rotas Corazón en la mano Totalmente lastimado Pero mi mamá ha seguido ahí por mí Y más que por mí Siempre le digo que lo haga por ella Porque es una mujer maravillosa Porque es una mujer que merece el mundo entero Y no merece que le haga nada malo Porque Es una mujer fuerte Que ha tenido que enfrentar miles de cosas Y a pesar de que le han sucedido Miles de cosas difíciles en la vida Sigue teniendo un corazón enorme y hermoso Que a otras personas también les pasen cosas malas No justifica que sean personas malas Y que tengan que ir dañando a gente Toda su vida Solo porque a ellos les pasó algo malo antes Mamá también pasó por cosas muy malas Y a pesar de eso sigue teniendo un corazón enorme Y sigue siendo una persona sincera Real Y con amor por dar A raíz de esto Se desencadenaron muchas cosas Todo noviembre para mí fueron llantos Para mi mamá Mucho descontrol emocional Mucho desorden mental Desorden de muchas cosas Tanto alimenticio Como de sueño Absolutamente cuando tú estás mal Todo se te descontrola en la vida Y yo he intentado guardar La cordura Y nunca caer en el juego de las personas Y cuál es el juego de las demás personas Que siempre debes vengarte O que debes actuar mal Porque te hicieron el mal Y en medio de todo el estrés La gente siempre me decía cosas así Y yo les decía ¿Por qué? ¿Por qué se debería pagarle mal a alguien? Que ni siquiera tiene conciencia De lo mal que actúa Ni siquiera tiene conciencia Para aceptar El daño que le hace a las personas Siempre he pensado que Cada quien da De lo que tiene en su corazón Y si alguien es malo O si alguien hace daño Es porque tiene un corazón Demasiado dañado Si yo no tengo mi corazón así ¿Yo por qué le voy a hacer daño a alguien? Siempre he dicho que la vida misma Se encarga de darle Las cosas que se merecen A las personas que se lo merecen Y nunca he tenido la necesidad De pensar en hacer algo equivocado Porque esa persona falló conmigo Siento que el acto más grande De amor propio Es tener en cuenta Que como tú tratas a los demás Te estás tratando a ti mismo A raíz de eso Mi madre y yo Quedamos en una casa enorme Solamente para ella y yo En donde ya no era necesario tenerla Nos sentíamos muy solas A veces yo debo viajar por trabajo Y mamá se queda sola En una casa que es innecesariamente enorme Y que si yo obtenía estas cosas Y si he obtenido otras era para él Pero al final Esas cosas no valieron tanto Solamente decidió abandonarnos Sin pensar en absolutamente nada De lo que teníamos En pensar en absolutamente lo que dejaba atrás Decidió irse con otra persona Que tal vez había conocido Hace un mes o dos meses Y no quedarse con Una mujer que lo amaba Con él Le daba su vida por esa persona Yo preferí no estudiar Porque sabía que el dinero Era un problema muy grande En mi casa siempre Que el tema de pagar De dividirse cuentas Siempre era una pelea Muy grande en mi casa Entonces siempre me dije como ¿Para qué voy a entrar a una universidad? Y al final va a terminar siendo una pelea Compra de muchas cosas en mi vida Antes de que yo tuviera dinero Y las comprara yo sola Cuando me las daban Era un problema Porque siempre era ¿Cómo nos vamos a dividir las cuentas? Tenemos que dar lo mismo Partes iguales Hay que pagar en cierto tiempo El otro no pagaba cierto tiempo Era una pelea Y yo presenciaba todas esas peleas Y al final le cogí fastidio Por eso en mi último año del colegio Preferí no tener chaqueta de prom Porque sabía que era dinero Y prefería no hacerlo Para no tener problemas en la casa Preferí no ir a la excursión de once Tampoco porque era más dinero Y eso iba a traer también discusiones Y peleas en mi familia Y yo prefería evitar esas cosas Y simplemente no hacerlo Asimismo con la universidad Por eso decidí tomar mi rumbo En algo que simplemente me gustara Y me hiciera feliz Y gracias a Dios y al universo Esto me ayudó mucho A ser una persona independiente Aunque vivía con mis papás Ahora vivo con mi mamá Y todo lo que yo obtengo Gracias a esto de las redes sociales Para mí y para mi madre Por mí a mi mamá le bajaría Al mundo entero Le daría absolutamente todo Porque se lo merece Y porque es una madre fuerte Porque es una madre Que siempre me ha demostrado Y me ha enseñado Que debo ser feliz Aunque ahora Ella Ha tocado fondo Ha tocado a mí Ser su polo a tierra Y decirle que La vida es maravillosa Y que absolutamente Todos los problemas Que te pones Porque eres capaz De enfrentarlos Que son situaciones Que tienen un lapso de tiempo Y se terminan en algún momento Todas las lágrimas Que hemos derramado Y absolutamente Todos los gritos Que hemos dado Y todo lo malo Que recibimos Es porque hay una vida Llena de luz por delante Y que siempre van a haber Situaciones malas Y hay situaciones buenas Pero son parte de la vida Así que Noviembre y diciembre Para mí Fueron fechas muy duras Fechas muy diferentes Que yo venía acostumbrada A pasarlo con mi familia Y esa familia se destruyó Y que Es muy difícil Salirte de tu zona de confort Que tuve que llorar mucho De hecho toda mi vida Al ser hija única He sido muy solitaria Y muchas veces Hoy de tener Muy pocos amigos Puedo conocer personas Salir con personas Pero De todas esas personas Absolutamente Ninguna sabe mi historia Casi todas las personas Creen que tengo Una vida perfecta Muchas personas Cuando me ven Creen que soy un ser Totalmente Diferente a lo que soy Yo llegué a un punto En el que dije Me cansé Cuando la gente me decía Yo pienso que eres creída Pienso que Sabes Al final del día Dije La única que me conozco Y que conoce realmente Mi corazón Soy yo Y mi mamá Mi mamá es el único ser Que me ha escuchado hablar Y dar consejos Desde el fondo de mi corazón Con toda la buena intención Del mundo Que me ha visto llorar Reír Contarle mis sueños Mis frustraciones Que ha escuchado de mi Cuando he estado rota Cuando ya no he podido más Alex es otra de las personas Que me conoce Mucho Y que Siento que yo no podría Estar siendo tan fuerte En este momento Y fuerte no significa No llorar Sino hacer las cosas bien Y tomar buenas decisiones A raíz de una situación difícil No dejarse llevar por las emociones Ni por la mente Sino guiarse desde el corazón Y eso me lo enseñó Alex Conocí a Alex inesperadamente Y Alex ha sido la persona Que más me ha centrado Alex ha sido mi maestra Más grande de vida Desde que la conocí Es un ser tan sabio Y tan centrado Con tanta experiencia Y tanta inteligencia Para guiarte por la vida Alex también me llevó A conocer personas Que me ayudaron A crecer interiormente Muchísimo Justo conocí a Alex En el momento perfecto Para que ella y la vida Me prepararan Para una situación Como la que viví Desde noviembre Siento que la niña De 17 años Si le hubiese pasado esto No hubiera sido capaz De enfrentarlo Porque una cosa Es contarlo por encima Porque no quiero dar detalles Para no tener problemas Evitar muchas cosas Y otra cosa Es vivirlo Y saber la realidad De las cosas Vivir el maltrato psicológico El abandono Escuchar que el ser Que más amas Te diga que no le importas Y que te lo diga en la cara Que te creen un millón De inseguridades A raíz de eso Se me creó Una inseguridad muy grande Y es que las personas Me abandonen Es pensar todo el tiempo Que incomodo Y que fácilmente La gente se puede ir De mi vida Y no les importo Las cosas que me suceden Pienso o siento No le importan No le importan a nadie Porque desde muy pequeña Al ser hija única Siempre tuve que llorar sola En mi cuarto Sin contarle a nadie Para que no me dijeran Como Ay eso no es nada O son problemas de niños O son problemas de adolescentes O es cualquier cosa Cuando seas más grande Vas a entender realmente Qué son los problemas Y que siempre minimizaran Y minimizaran mis problemas Hasta el punto en el que Por esa razón Aquí en redes sociales Nunca suelo Contar nada Muchas veces No subo nada De lo que grabo Sea feliz, triste, divertido O no Porque siempre siento Que no importa Siento que no entretiene Y todo lo que me ha pasado Últimamente Y lo que me ha pasado Muchas veces en la vida Me ha bajado De la autoestima Y ha hecho que me subestime En absolutamente Todo lo que hago Y que estoy en un constante trabajo Empezar a valorar Absolutamente Todo lo que hago Y entender que Todos somos brillantes Todos somos únicos Todos tenemos mucho por dar Pero a raíz de esto Que me pasó Se me crearon muchas inseguridades Y aunque no esté sola Me siento sola a veces Y que muchas Es que es raro Es un sentimiento De que me siento sola Y lloro Pero también me gusta Estar sola Solo porque Nadie te juzga Si lloras Nadie te juzga Si gritas Nadie te mira mal Si haces algo Pero siento que Si la vida te pone Esas cosas Y esos problemas De autoestima Y de bajo amor propio Es porque te está mostrando Todo el tiempo Al frente de tus ojos Que tienes que trabajar en eso Es cuando tú vas en el carro Y le suena algo raro al carro Y suena algo raro Todos los días en el carro Es porque Te están dando una señal De que debes llevar a arreglarlo Así mismo es la vida Es la vida con la gente Es hacerte consciente De las situaciones Que te pone enfrente La vida Y que te quiere hablar Para que tú Trabajes en ello Sé que mi tarea Más grande en esta vida Es trabajar en el amor propio Y en En darme prioridad a mí Y si yo tratara a alguien Como me trato a mí misma O como pienso de mí misma Esa persona me odiaría Pero podría yo odiarme a mí misma Al final del día Uno mismo es el que está Con uno en los momentos tristes Uno mismo está En los momentos felices Somos los únicos Que presenciamos absolutamente Cada emoción Situación Parte de nuestra vida Que odiarnos Y tratarnos mal Es muy triste Que la mente a veces Nos lance tantos pensamientos malos Acerca de nosotros mismos Como que no importamos Que a nadie le importa Lo que uno le pase Que uno no tiene talento Que uno no sirve para nada Es ver triunfar A otras personas Y decir Güey yo Yo no sé hacer nada Por la vida Tal vez sí Sí sé hacerla Sí sé hacer muchas cosas Solamente que me subestimo Tanto hasta el punto De decir que no hago nada Pero es imposible Y es muy triste Llegar a ese punto Así que desde noviembre Y diciembre para acá Ha sido un trabajo Muy fuerte Ha sido Pensar el triple positivo De lo que pensaba antes Y decir Si puedo Si puedo Siempre puedes Y si pasan más situaciones Siempre puedes Las personas de mi alrededor Me decían Esto es solo el inicio Vienen cosas peores Pero ¿Por qué? ¿Por qué pensar eso? ¿Y por qué no mejor pensar Esto es por algo bueno? Mañana va a pasar algo bueno Vienen cosas muy buenas Y por eso pasan las cosas malas Le abren la puerta Algo increíble He tenido recaídas Y he tenido momentos positivos Y recaídas Y momentos positivos Pero toda esta situación Me llevó a perder la luz Perdí mi creatividad A veces ya no sabía Qué hablar en historias No sabía qué grabar En un TikTok YouTube lo dejé completamente Porque YouTube Ha sido la plataforma En donde más he sido Explosiva Y espontánea Perdí todo eso Me perdí a mí A veces decía No sé cuál es mi personalidad No sé quién soy No sé cómo yo podía Ser esa niña tan feliz O ser así extrovertida No sé Yo le decía a mi mamá Siento como que yo tuviera Un botón de apagado Y lo hubiera presionado Y estuviera totalmente apagada Mi mente estaba en un constante Arreglar la situación Pero no podía hacer Absolutamente nada más Perdí totalmente las ideas La creatividad Las ganas de hacer cosas Lo único que hacía en mis días Era ir al gimnasio Para distraer mi mente Y volver a la casa A seguir pensando En cómo íbamos a arreglar La situación Yo suelo hablar Con muy pocas personas De lo que siento Para ser sincera Mi mamá Alex Y Fer Que es mi mejor amiga Han sido las personas Que saben cada segundo Cómo me siento Saben cada segundo Qué pienso Y que me ayudan A salir de un hueco Cuando entro ahí Nuestro de familia También me ha ayudado mucho Pero hay seres Con los que tú te abres más Porque te sientes cómoda De hacerlo Que está bien No contarle las cosas A todo el mundo A toda tu familia Sea lo que sea Lo importante es que tú Lo hagas Con quien te sientas bien Y ellas han estado Para mí ahí Cuando las he llamado Cuando he necesitado Que vengan Alex vino casi todo El mes pasado Se iba tres días Y volvía De Bogotá a Cali Gastó un montón de dinero Viniendo a verme Y a ayudarme También tuvo que aguantarme Muchas cosas Muchos momentos En que lloraba En que yo estaba irritable Insoportable Porque ya no podía más Estaba harta Harta de De todo Estaba harta De pasar por esta situación Estaba preguntándome ¿Por qué? ¿Por qué me pasan estas cosas? Llegábamos A recaídas A ataques de ansiedad En los que lloraba Y me desesperaba Alex me decía Tú no eres así Tú eres una persona brillante Eres muy fuerte Tú todo lo que dijiste ahorita Cuando me daba Mi ataque de ansiedad Y de todas De pánico Y caía en ese hueco Decía miles De cosas Raras Y Y oscuras Y decía Muchas cosas Que me hacían daño Al final Alex me decía Tú no eres eso Tú no tienes ansiedad Tú no tienes esas cosas Mentalízate Que tú no eres eso Tiene toda la razón No necesito De cosas externas Para calmar eso Soy yo la única Que tiene la fuerza Y el poder De decir No tengo ansiedad No voy a caer Puedo Y yo puedo Y yo puedo Y absolutamente Nada de esas cosas Van a estar por encima de mí Nada de esas cosas Van a controlarme Alex me hacía caer en cuenta de eso Y me hacía retomar La fuerza Que yo sé que tengo En esos momentos Caía Y me rompía Y debía sacar todo Pero también está bien Esos momentos Porque saco absolutamente todo Los seres humanos Estamos hechos de luz Y de oscuridad Existe la dualidad Y la polaridad En el universo Así que todos somos Dos caras Debemos sacar las dos Pero siempre hay una Que debe brillar Más que la otra Así que En esos momentos De oscuridad Sacaba absolutamente todo Todo lo que odiaba Todo lo que Detestaba De mí O de otras cosas Al final Sentía un alivio Gigante Y decía Al otro día Alex me decía Estás como sin nada Y yo le decía Es raro O sea De hecho se me hace raro Pensar lo que sucedió Anoche Y todo lo que lloré anoche Porque voy Ya no me siento Identificada con eso Y eso me ha pasado Muchas veces en la vida Pero cuando era más pequeña Yo me acuerdo que yo tenía Muchos ataques de pánico En la noche Y lloraba Y pensaba cosas horribles Y al otro día Decía Güey ¿Qué me pasó anoche? Y yo empecé a superar eso Pero otra vez Recaí en esas cosas Porque todas las situaciones Que estaba viviendo Me llevaban a esas cosas Justo se me atravesó Un viaje A México Este mes En enero Después de algo muy Un suceso muy terrible Para mí Y para mi madre Que fue perder a Macarena Teníamos cuatro gatos Y Macarena salió En muchos videos míos Y en historias mías Y hacer el duelo Ha sido Creo que lo más difícil De este tiempo Yo soy muy creyente De que Los animales Son seres tan sabios Tan sabios Y tan evolucionados Vienen con un propósito A tu vida Y yo sé que Macarena Tenía el propósito De salvarnos De cualquier cosa Que nos pudiera suceder Por cualquier cosa Que nos pudiesen Estar haciendo A mi madre Y a mí O cualquier mala intención Que tuviera una persona Frente a nosotras Sentimos que Macarena Cargó con todas esas cosas Y tuvo que partir Para limpiarnos Y salvarnos De muchas cosas Y así nos lo dijeron Yo crey De las cosas Que más difícil Me han dado Ha sido Perder a Macarena Estoy haciendo este video Porque ahorita Tuve una recaída Antes de Y pues no Pues no recaída Simplemente Estaba desayunando Sol abajo Y empecé A mirar la casa Que de hecho Ya nos quedemos Ir de esta casa Porque esta casa Nos recuerda Muchas cosas Nos hunde Muchas cosas La energía De muchas cosas Sigue aquí Y es muy difícil Vivir con eso No estuve en México La pasé increíble Pero llegar aquí Es otra vez hundirse Teníamos muchos estreses Con mi mamá Pagar deudas Dinero Cosas del carro Cambiarnos de casa No conseguíamos casa Todo estaba muy trocado Muy muy trocado A mi mamá Fue muy difícil En este momento Como que todo sucedió Junto Y perderla Fue muy difícil Porque era De mis cuatro gatos Era la gata Más especial Todos mantienen Por ahí Después de la muerte De Macarena Tom El que estaba aquí Atrás mío Y volvió más especial Y toma actitudes De Macarena Nala Que es otro de mis gatos Que también llegó El año pasado Más estuvo a punto De darlos en adopción Dos días antes De que Macarena Se muriera De hecho Venían a recogerlos El día que Macarena Murió El señor Que los iba a adoptar Pero justo esa mañana Le escribió ese señor A mi mamá Como no No los puedo adoptar Siento que ellos Están en muy buen hogar Y yo no podría Cuidarlos tan bien Como usted Luego de que mi mamá Me contó eso En el desayuno Salimos a botar la basura Y vimos a Macarena Muerta en frente De nuestra casa Sin explicación alguna Macarena no tenía Un rasguño No tenía No la había aplastado Un carro No estaba intacta No estaba envenenada Por mi cuadra Hay demasiados gatos Y de hecho Los cuidan muchísimo Y llevan años En esta cuadra Hay gatos muy viejitos Que tú ves desde hace mucho Así que por envenenamiento Tampoco fue Algo demasiado raro Y justo apareció En frente de nuestra casa Muerta Sin explicación alguna Y ese día Nos desmoronó El mundo Porque aunque Las personas que no tengan Las mascotas Tiendan Y las que sí Bueno no sé La gente que entiende El dolor que es perder Una mascota Que es demasiado especial Justo ser la más especial Saben Mi mamá siempre decía Si algún día me voy del país Si en algún momento me voy Siempre me voy a llevar A Macarena Siempre Y justo que se vaya a Macarena Y a raíz de eso Mi mamá ya no quiso Dar en adopción El resto de gatos Yo le dije Mamá si veste Yo le venía rogando A mi mamá No los des en adopción Ellos no tienen que cargar Con los problemas Que están sucediendo Ellos no tienen por qué irse De hecho los animales Te cuidan Las plantas Te cuidan Son de las cosas Más poderosas Que hay en el mundo Entero Y mi mamá no comprendía Porque ya estaba En mucho estrés En pensar que nos teníamos Que ir a un lugar Más pequeño Por muchas cosas Porque teníamos Que conseguir algo nuevo Y era el estrés De tener que irnos Que no sabíamos A dónde irnos Y perder a Macarena Mi mamá Ese día cayó totalmente Y yo tuve que parar Yo ese día Yo la veía ahí Tirada A mi gata Y yo no lo podía creer Yo no lo podía creer Y yo no lloré Ni nada Pero subí a mi cuarto Yo tengo muchas piedritas Cuarzos Cristales Los cogí Y me senté a respirar Porque en mis momentos De más crisis A veces o lloro Y saco todo A veces simplemente Me siento y respiro Encuentro la paz Y la respuesta En mi corazón Y ese día Me sentí a respirar Y dije ¿Qué está pasando? ¿Por qué está pasando esto ahorita? ¿Tiene que ver todo esto? O sea ¿Por qué? Y una palabra a la cabeza Y se me miró como Gracias Gracias Macarena Empecé a llorar Y sentí Que algo me dijo Que debía bajar Al cuerpo de Macarena Aquí en la casa Y decirle que gracias Por habernos salvado Que gracias Por los momentos De tanta felicidad Gracias por haber Llegado a nuestra vida Habernos enseñado Tantas cosas Que enseñan los animales Que son tan sabios Por habernos guiado Muchas veces Y habernos amado tanto Tengo una paz enorme Al hacer eso Lloré mientras le agradecía Todo a mi gata Y luego mi mamá Otra vez cayó En una crisis Y empezó a llorar Y decía No puedo más No puedo más ¿Por qué me sucede eso a mí ahorita? Y la paré Y le dije Mamá Lo que tienes que hacer ahora Y lo mejor para Macarena Y su espíritu Es que le agradezcas Agradecele mucho Agradecele todo lo que hizo por ti Agradecele que te salvó de algo Que te podría haber pasado Agradecele que Que te amó tanto Que cumplió su propósito En este mundo por ti Toda cosa mala Trae alguna buena Todo tiene que ser Un equilibrio en el mundo Todo es la ley Del equilibrio Y es una ley Le dije muchas de esas cosas A mi mamá Le recalqué lo fuerte Que es lo maravillosa Que tenemos muchas cosas Por vivir Y por trabajar En nosotras mismas Y que gracias a Dios Todo esto Nos está haciendo conscientes De muchas cosas En nuestro interior Para trabajarlas Que es lo más importante Y a eso vinimos a la vida Ser felices Hacer lo que nos apasiona Y trabajar Como el ego El orgullo La baja autoestima La apariencia Frente a los demás A veces la vida Nos da a entender Que no debemos aparentarle Absolutamente nada A nadie Que no somos Que no tenemos Que no existe Simplemente Vivir con lo justo Con lo que hay Con lo suficiente Y ser felices Con ello Yo entendí Que no debía Tener la familia perfecta Para ser feliz Simplemente soy feliz Con cualquier persona No simplemente Con una familia perfecta Con una casa grande No simplemente A veces en el trabajo Uno dice No voy a ser feliz Cuando tenga un millón De suscriptores ¿Por qué? Soy feliz con los que tengo Y ya Estoy agradecida Con los que tengo Si me ven dos personas Soy feliz con esas dos personas Si me ven mil personas Soy feliz con esas mil personas Es el simple hecho De ser feliz Con lo sencillo Y lo único Que tiene La sencillez Vale más que cualquier cosa Entendí que hay que ser feliz primero Para obtener las cosas después Y que hay que pasar Por muchas pruebas Porque estas son pruebas De la vida Tú eliges Venir a esta vida Y enfrentarlas Así que eres capaz De enfrentarlas Tu alma es capaz De enfrentarlas En este caso A mí no me estaría sucediendo esto Yo elegí vivir por esto Y sé que soy capaz De enfrentarlo Y sé que soy capaz De ser muy fuerte Y que soy capaz De perdonar Que soy capaz De desearle el bien A esa persona Que nos hizo tanto daño Es cuestión de Aprovechar estas situaciones malas Todo pasa por algo Es entender esas señales Para empezar a Evolucionar con ellas A crecer más con ellas Así que muchas personas En mis redes sociales Me dicen Como cuenta tu historia Sé que no la conté muy bien Sé que no saben El trasfondo de todo Porque Prefiero evitar muchas cosas Pregunto cuál es tu situación Porque cómo haces Para superarla Cuál es tu ayuda Cómo haces Leer me ha servido mucho De crecimiento personal Pero esto no tiene que ser La solución para todos Siento que Todos debemos entender Que el poder Está dentro de nosotros La realidad Que nosotros creamos Que es Yo decidí creer Que estas situaciones Y absolutamente Todas las situaciones Malas que me sucedan Es porque Hay algo ahí Que me tengo que ver Para crecer Para evolucionar Que todo eso Me va a llevar A cosas espectaculares Y que mientras tú Actúes bien Mientras tú Tengas buenas intenciones Mientras tú Hagas las cosas Desde el corazón Todo te va a salir bien En la vida Así que la gente Que le tiene miedo Al futuro O que piensa En el pasado Y llora El pasado es experiencia Y aunque a veces duela Hay que verlo Sin juzgarlo Y dejarlo ir Porque ya no está Y el futuro Es algo incierto Es algo que no existe Pero el futuro Tú sabes de tu futuro Dependiendo de lo que hagas hoy Si hoy piensas positivo Así que si hoy Dejas de estresarte Así que si hoy Trabajas en ti En decir si puedo Yo me amo Trabajo en mí En mi físico En mi salud emocional En mi caso Cuando yo me siento muy mal Escribo todo lo que me hace sentir mal Y eso me libera Cuando me siento muy abrumada Me grabo hablando Y diciendo todo lo que siento Y eso también me da un alivio Que son terapias Que yo hago Sola A veces pinto una emoción La dibujo Y eso me libera Son cosas muy sencillas Que realmente Te ayudan Como terapia A veces hacer un collar Me hace feliz Y me hace sentir Me concentro tanto En lo que estoy haciendo Que olvido el resto de cosas A veces ir manejando Para mí manejar Es mi mejor terapia En el carro Y reflexiono mucho Sobre muchas cosas Del mundo Y de la vida Me voy a un bosque Y recojo mucha basura Y eso me hace sentir En paz también Y me hace sentir Que hice algo Por mi vida ¿Me entienden? A veces no todo es trabajo Y dinero A veces son cosas sencillas Que te hacen sentir bien Como pintar A veces me meto a bañar Y siento el agua Y eso me hace sentir en paz Ustedes creen que es absurda Cada que me voy a tomar Un vaso de agua Digo esta agua Me va a hacer feliz Me va a hacer sentir increíble Es entender Que todas las personas Vienen y van Que todo pasa por algo Y que a veces Le pedimos a la vida Que nos quite Las cosas que nos hacen daño Y puedes ser la persona Que menos creías Pero si te la quitó Del camino Es por algo Y porque tal vez Ya no aportaba nada Ahora más que nunca He aprendido Sobre el desapego Porque yo era muy Muy apegada A mi familia He tenido que desapegarme De muchas cosas Para entender que Al final no nos llevamos nada Al final Hay que disfrutar Cada momento Al final Hay que creer en nosotros Hay que creer en nuestro poder Siempre confiar Confiar Y confiar ciegamente No hay que ver para creer Sino creer para ver Siempre creo Y la gente me dice Estás loca Eso no te está pasando Pero yo les digo Si lo creo Como si ya lo tuviera Hasta que me suceda Y últimamente he creído Que esto va a ser Por algo maravilloso Y que aunque A veces me ponga triste Está bien Porque debo dejar pasar Mis emociones Y que está bien Estar triste Está bien desesperarse Está bien tener una crisis Pero al final del día Siempre estar convencido De que Es la vida De que las emociones Son partes de la vida Y que venimos a este mundo A experimentar eso Las emociones Las circunstancias Los sabores Los olores Venimos a percibir Miles de cosas Pero cuando estamos En una situación mala Solo vemos lo malo Hay que ver otros panoramas Es como cuando tú estás En un cuarto Y te dicen Mira todas las cosas blancas Que hay en el cuarto Y tú las tienes Cosas blancas Y luego te preguntan ¿Cuántas cosas rojas viste? Y nunca las viste Porque te concentraste Solo en las blancas Y mientras estés En un momento malo También hay cosas buenas Así que también Debes darle atención A esas cosas buenas Para que no te abogues Solo en lo malo Sino darle visión a todo Que el mundo es muy grande La vida es muy amplia Hay más cosas por ver Hay más oportunidades Por experimentar Hay más puertas por abrir Si podemos Hagan todo con amor Nunca le malintenciones Nada a nadie Así alguien te haga Todo el daño del mundo Todo, todo el daño Y así esa persona Sea el ser que más amas En el mundo Nunca le mandes Malos pensamientos Y actos menos Todo lo que tú mandas Se te devuelve Así que si tú quieres Que te pasen cosas buenas Envía buenos pensamientos No envidies Si a ti te envidian Es porque tú envidias Tú recibes todo lo que das Da todo eso Todo eso que tú quieres obtener Dalo Y así lo vas a obtener A veces la gente dice Ah, ¿por qué no? ¿Por qué no hacen esto por mí? ¿Por qué no hacen esto por tantas cosas? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué? Tú realmente estás ayudando Tú estás dando eso por las personas Hay que dejar de echarle la culpa a la gente Hay que dejar de ver las cosas externas a nosotros Todo lo que nos sucede Es total y única culpa de nosotros Si te falta algo de los demás Es porque a ti te falta dártelo a ti y a los demás Hay que mirarnos más a nosotros mismos Ponernos más atención Amarnos más Escucharnos con piedad O sea, sin juzgarnos Sin decir Ah, ¿por qué soy así? ¿Por qué tengo que pensar así? No Escúchate sin juzgarte Llora sin juzgarte Enójate sin juzgarte Ama sin juzgarte Simplemente siente y ya Déjate sentir Déjate ser Es parte de ti Y ama cada uno de esos procesos Cada momento del proceso Suma más Que simplemente pensar en el final del proceso Y cómo lo vas a arreglar Mejor vive cada día Disfruta cada momento que te brinda la vida Y mira las cosas buenas Y ámate mucho Cata Ámate mucho Creo que este es un consejo para mí también Y que cuando yo vea este video Va dirigido para mí también A veces es muy fácil aconsejar a la gente Pero no a ti mismo Así que este video también lo hago para mí Cata, te amo Eres increíble Eres brillante Tienes mucho por darle al mundo Mucho Una persona llena de amor Es noble Aunque las personas piensen lo contrario de ti Solo tú te conoces Tú sabes qué das Quién eres Y qué sientes Sigue La vida es increíble Esos momentos son difíciles Pero es increíble Siempre puedes Dar mucho Amar más Ser más creativa Eres única Y asombrosa No te preocupes por nada Porque todo va a llegar a su debido tiempo Ten paciencia y confía En el proceso ¿Ok?